El reciclaje también es arte, así lo demuestra el Festival Internacional de Reciclado Artístico en Buenos Aires. Por medio del reciclaje creativo se promueve la conciencia y el respeto por el medio ambiente. El Festival Drop Art de Visita en la capital argentina nació en Barcelona en 1995 y se ha celebrado en Francia, Grecia, Israel, Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón. El año pasado llegó a América del Sur, a Montevideo, Uruguay. El Festival Drop Art es un festival de reciclaje artístico que se convierte en una plataforma donde los artistas que trabajan con material de reciclaje, con desechos, tienen la oportunidad de mostrar su trabajo y así también educar al público respecto a la necesidad de ser más sostenibles. El festival utiliza el arte a partir de desechos para colaborar con la transformación de la sociedad e invita a tomar conciencia de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Y convoca artistas nacionales y extranjeros de gran trayectoria y también emergentes. Resignificar un poco la cultura del descarte que tenemos hoy en día como sociedad, en donde compramos, tiramos, compramos, tiramos, embalajes, basuras, generamos basura todo el tiempo y bueno, a través de diferentes manifestaciones artísticas poder darle una segunda vida a esos objetos. Maderas, metales, plásticos, elementos cotidianos de nuestra vida que fácilmente tiramos a la basura se convierten en obras de arte, hoy compartidas en el Centro Cultural Recoleta. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.